¡Bien, payasos! ¡Danos que hablan con su propio barra al aire libre! ¡Y están muy elegantes! ¡Eh, eh! No con ni para aguas, není. ¡Ay, ay, ay! ¡No con ni para aguas! ¡Ni, mi coche de baño! ¡Son un montón de aguas! ¡Ah, sí! ¡Ahora estás bajo mi control! ¡Estoy bajo tu control! ¡Para de reír! ¡No repetiré todo lo que digas! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ah, dijiste excelente porque yo dije excelente! ¡Ah, no! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Y, cómo más, señor Genio! ¿Puye que ir a lo mismo que te vayas? ¿Puye que ir a lo mismo que te vayas? ¿Puye que ir a lo mismo que te vayas? ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Ese me quité es repulsivo! ¡Cóveno a ese esclavo! ¡Atrámalo! ¡Atrámalo! ¡Pues yo creo que digan que las largas atrapan el tráiler de mí! ¡Es que, es que! ¡Hay muchas personas muy cerca! ¡Y tengo brazos muy cortos! ¡No estoy seguro de que tan bien pensado está este plan! ¡Amo! ¡No estoy seguro de que tan bien pensado está este plan! ¡No tú! ¡No estoy seguro de que tan bien pensado está este plan!